Y bueno, quien está presente acá es parte de la comisión multipartidaria de la protección del niño y de la infancia, donde se ha venido acá a lanzar y a firmar la autógrafa de ley donde se ha venido trabajando durante estos meses esta comisión multipartidaria y donde nos hemos dado cuenta que aquí no vale el tema del color de la camiseta para nosotros nuestra prioridad ha sido el niño y el adolescente desprotegido y estoy convencida que las leyes siempre nacen de abajo las leyes se encuentran en la necesidad del pueblo y qué bueno que esto ha producido todo este trabajo multipartidario para poder proteger a nuestros niños que han quedado huérfanos y el Estado tiene que estar presente así que ya es de conocimiento público que ahora en adelante solamente falta a que esto se reglamente y nuestros niños estarán protegidos aquellos niños que han sido huérfanos ya sea por la pandemia o por algún crimen porque también el tema de la violencia a nivel nacional está preocupante entonces nuestros niños estarán por familia, niños estarán beneficiándose con 200 soles ¿Cuándo podría entrar en vigencia? Bueno, esperemos, ya se firmó, esperemos a la brevedad posible ya la parte ejecutiva y lo administrativo estén agilizando pero nosotros estaremos atentos, estaremos vigilantes para que esto ya salga se pueda salir ya con su reglamento y ya se pueda beneficiar a muchos niños que están en espera de este beneficio ¿Ya se ha contemplado también todo lo que es el presupuesto? Por supuesto, el año pasado se estuvo viendo el tema del presupuesto está aprobado el presupuesto, solamente están esperando el tema de la reglamentación O sea, no necesariamente es por los niños huérfanos del COVID sino también por otro tipo de violencia Exacto, así es, también por los niños que hayan quedado huérfanos por parte de que sus padres hayan sido víctimas de violencia ¿Esto ha sido aprobado por unanimidad? Por unanimidad, sí, agradecer a todo el Congreso ha visto la necesidad que tienen muchos, más de 100.000 niños que han quedado huérfanos y la verdad es que sí, eso ha sido por unanimidad y estamos contentos del trabajo que ha habido articulado y el trabajo hermandado de todas las bancadas ¿Y cuál va a ser la agenda de mañana? Bueno, nosotros hemos venido por parte de la comisión para esta autógrafa, hemos creído conveniente realizarlo acá en Llamas donde hemos visto, se ha aclamado por parte de sus autoridades muchos niños que han sido, que están huérfanos y que muchos de sus padres, pues, lamentablemente por estos virus han fallecido pero nosotros regresamos a Lima con nuestro trabajo pero sé que hay comisiones que ya están acá haciéndose su trabajo coordinado la presidenta también se queda tenemos a la presidenta de la comisión de descentralización también el ministro del interior que ellos están haciendo ya un trabajo con diferentes autoridades Gracias Congreso Gracias a ustedes y un saludo cordial a todos ustedes Muchas gracias Gracias a ustedes